¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Alivapa! 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 ¡Ey! 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 Terminar un amor con mensaje o de ilusión No le encuentro divertido por hacer sofrir No le encuentro divertido por hacer sofrir Si quieres marcharte no vayas a llorar Así como trataste así te tratarás Terminar un amor con mensaje o de ilusión No le encuentro divertido corazón No le encuentro divertido corazón No le encuentro divertido por hacer sofrir No le encuentro divertido por hacer sofrir Comenzar un amor con mensaje o de ilusión No le encuentro divertido por hacer sofrir Terminar un amor con mensaje o de ilusión No le encuentro divertido por hacer sofrir 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 Feliz traño Jorgido, alza Jorgido, un año más, un año menos Ese día él se marchó y yo me encuentro en las cantinas Tomando tragos a manos, pero mirarla en esa entrada Porque borracho me acuerdo a ella Y en el fondo de mi copa tú estás Porque borracho me acuerdo a ella Y en el fondo de mi copa tú estás De mi copa tú estás El avión, el avión, el avión Buenas, tatú El avión Discúlselo Salud ¡Sigue leca, sigue leca, sigue leca, sigue leca, sigue leca! ¡Eso! Ese día él se marchó y yo me encuentro en las cantinas Tomando tragos a manos, para olvidarla Y se trata Porque borracho me acuerdo Y en el fondo de mi copa tú estás Porque borracho me acuerdo a ella Y en el fondo de mi copa tú estás De mi copa tú estás ¡Sigue leca, sigue leca, sigue leca, sigue leca, sigue leca! ¡Sigue leca, sigue leca, sigue leca, sigue leca, sigue leca, sigue leca! Saludos para Carlita, fotografía Y para su mamita Aparte del compañero Carlita y su mamita Ya viene la chalita ya ¡Ah, no, toma! ¡Ah, no, toma! Ella toma sábados, viernes y sábados Hoy día es martes, se puede tomar de mano Báilalo como quieras, gozalo como quieras Báilalo como quieras, gozalo como quieras Un saludo para Abel, el enlatado de la parte de Juan Carlos Geralda ¡Feliz cumpleaños Jorge Ordoñez! Este es tu grupo y va a tener la voz de la copia Con producciones Scorpio Báilalo, peralga Hacer tu plato, dirá que son Carlos, no de mi chávez Ahí está, ah, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, entonces ¡Clarla! ¡Ulalá! Que vive el Perú, nos hizo por ahí ¡Vamos! 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 ¿Has traído la cámara de Acapulco? ¿Huaco? ¿Has traído la cámara de Acapulco?